No más abandono en la Vereda de Pirgua. Los habitantes de este sector tienen derecho a un servicio de agua digno. No más promesas falsas para la comunidad. Después de tantos años en el olvido, después de tantas administraciones que ignoraron esta necesidad, queremos brindar la posibilidad de acceder a este derecho fundamental. La construcción de este acueducto ya está en proceso de instalación de las nuevas redes y desde las Secretarías de Fomento y Medio Ambiente apoyamos con la maquinaria de la administración con la cual se realizó la excavación a lo largo de la vía para la instalación de la tubería y así damos las garantías para aumentar la cobertura. El compromiso nuestro es con ustedes. Queremos demostrar que podemos trabajar conectados con la comunidad. Agradecerle aquí a la administración municipal en cabeza del profesor Krasnov nuevamente darle una bienvenida aquí a su vereda, la Vereda de Pirgua. Estamos muy agradecidos porque las obras así sí se pueden hacer mancomunadamente donde la comunidad aporta y la alcaldía también tiene el interés. Profesor, muy agradecido por su apoyo y la maquinaria que nos facilitó para que esta obra se realizara y esperamos que a la vereda de Pirgua no la olvide. Esperamos de la mano de la comunidad poder apoyarnos y seguir desarrollando las obras que tanto necesita la vereda.